Los documentos que lograste obtener de los contratos que estás exhibiendo, ¿cuál es el de mayor precio, de mayor cantidad? Pues mira, de los que hemos, es el de, mira Vicente, no son contratos, son auditorías internas que hizo la Contraloría de la Universidad y también son procedimientos de responsabilidad administrativa que también hizo la Universidad. Estos instrumentos creados por la propia universidad, generados por sus auditores, sí tuvieron acceso a los propios contratos y contrastaron precisamente pues que todo se hubiera hecho con legalidad. Era tan grande ya las irregularidades ahí que los trabajadores sabían que incluso el propio cuerpo administrativo se sabía fuera incluso de la propia Dirección General de Divulgación de la Ciencia que a la UNAM no tuvo de otra más que pues sí, enviar auditores a que hicieran estos trabajos. Vicente, las irregularidades de estos cuatro suman más de 30 millones de pesos y los desfalcos alrededor de 12 millones de pesos. Los desfalcos son ya, digamos que daños probados que ha considerado ya la Contraloría sobre, le llaman daños al patrimonio universitario, es decir, desfalcos, dinero que ya ellos comprueban que tuvo un destino de manera irregular y que tiene que ser reintegrado a la universidad o eso es lo que tendría que haber sido. Pero además, te decía, hay otro tipo de irregularidades que suman más de 30 millones de pesos. No estamos hablando de cualquier cosa, poniéndolo en términos frente al dólar, estamos hablando de 30 millones de pesos, algo así como más de 15, entre 15 y 20 millones de dólares y en el caso de los desfalcos estamos hablando de más de 600 mil dólares. O sea, si alguien busca minimizar, subestimar o restituir a esto que se esté exhibiendo, que no porque sean irregularidades que se puedan, que se necesitan aclarar y que se puedan invertir esos dineros, pues no en complacer o en quedar bien con tal o cual personaje sócimo, sino invertirlos en la misma casa de estudios en beneficio de estudiantes y docentes. Así es, Vicente. Es que además, en efecto, habrá quien empiece a señalar, bueno, pues es que no es tanto el monto, etcétera. Lo que nosotros estamos documentando, Vicente, pues ya es la gota que derrama el vaso y precisamente por eso la universidad ha hecho auditorías, porque sabes, Vicente, la mayoría de irregularidades ni siquiera llegan a una auditoría de la propia universidad. Entonces decíamos, estos de entrada no se hacen auditorías. Ahora que se hacen, arrojan estos datos y también hay que aclarar algo, Vicente, la propia Contraloría es muy amable con estas auditorías que se hacen, porque no se hacen, Vicente, precisamente pues para solucionar el asunto, para realmente desmontar a la red de corrupción que hace posible estos actos. En realidad los hace para cerrar, porque ni siquiera, como te decía hace un momento, ni siquiera se difunde, ni siquiera se informa a la sociedad, no se da vista a las autoridades judiciales de este país para que puedan investigar sobre probables desfalcos al patrimonio universitario. En realidad se hacen pues ya para cerrar, para que ya limpiar este asunto y que ya no se hable más del tema. Por eso es también lo indignante y por eso es lo importante de este tipo de investigaciones que den luz, que arrojen lo que está ocurriendo allá en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y has tocado un tema que nos parece muy interesante. Se deberían estos recursos realmente de invertir en lo que requiere la propia universidad. Vicente, hemos visto, hay un recorrido y puedes ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México y hay pues sí, algunos salones en condiciones bastante deplorables. Hay mobiliario también, sobre todo aquello que utilizan los estudiantes, que utilizan los profesores que no son de la Casta Dorada. Mientras, en contraste, vamos a las oficinas de la Casta Dorada y te vas a encontrar pues sí, con oficinas amuebladas, con ceniceros y cestos de basura muy, muy caros, etcétera. Entonces, Vicente, además, pues esto, por eso también resulta indignante y también por otro asunto, la precarización en la que se encuentran los propios profesores universitarios. Vicente, la mayoría de profesores universitarios, estos que te decía, que son los que sostienen esta función sustantiva de la UNAM, que es la educación, ganan entre dos mil y ocho mil pesos al mes. Así como lo escuchamos, entre dos mil y ocho mil pesos al mes, con muchísimo trabajo encima, con varios grupos encima, con tareas que revisar, con clases que preparar, con exámenes también que resolver, etcétera. Entonces, Vicente, estamos hablando de que tenemos a un sector de los profesores en la precariedad laboral, con una inseguridad también laboral, porque además si se portan mal, entre comillas, simple y sencillamente ya no le renuevan grupos, ya no le renuevan el contrato para el siguiente semestre. Es decir, Vicente, me parece que se trata de una situación muy complicada, muy indignante y que por eso hay que arrojarlo sobre estos hechos.